El canal del estado paraguayo celebró el 12 de diciembre pasado su quinto aniversario al aire en plena preparación para hacer el canal oficial para dicho país del Dakar 2017, la novena edición de la competencia más dura de la historia del automovilismo mundial en tierras sudamericanas. Gracias por ver el video.